El Harrison Armory de Iskander es un maníaco de las minas. Tiene unas puntuaciones razonablemente estándar, aunque tiene muy buena puntuación de sensores y de salvación, y una excelente capacidad calorífica, lo que le permite elegir hacer muchas acciones adicionales si así lo desea. Cada vez que con sus sistemas coloca una mina, puede colocar más minas gratis, él mismo no hace explotar ninguna mina ni granada, puede lanzar minas más de lejos, incluso su poder de núcleo es literalmente llenar de minas todo el campo. Es una barbaridad. Además, sus sistemas adicionales están orientados a modificar el movimiento de los enemigos, tanto atraerlos como empujarlos y colocarlos de tal forma que entre las minas y los sistemas adicionales pueda controlar perfectamente dónde puede y no puede colocarse el enemigo. Como siempre, estos poderes además son muy combinables con otros mechs que pueden necesitar un poco de ayuda con el tema del movimiento. En general, si quieres jugar como si fueses el comecocos y los puntos blancos fuesen minas, utiliza el Harrison Armory Iskander. Esto ha sido Lancer en un minuto.